Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Dios dirigió su palabra a Juan Bautista, el hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Este comenzó a recorrer toda la región del río Jordán anunciando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. La gente le preguntaba, ¿qué debemos hacer entonces? Él les respondía, el que tenga dos túnicas, de una al que no tiene, y el que tenga que comer, haga otro tanto. Algunos publicanos vinieron también a hacerse bautizar y le preguntaron, Maestro, ¿qué debemos hacer? Él les respondió, no exijan más de lo estipulado. A su vez, unos soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué debemos hacer? Juan les respondió, no extorsionen a nadie, no hagan falsas denuncias y conténtense con su sueldo. Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban si Juan no sería el Mesías, él tomó la palabra y les dijo a todos, Yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Tiene en su mano la horquilla para limpiar su era y recoger el trigo en su granero, pero consumirá la paja en el fuego inextinguible. Y por medio de muchas otras exhortaciones anunciaba al pueblo la buena noticia. Es palabra de Dios. Hola hermanos y hermanas de los que se encuentran en distintas partes del mundo y que tienen la oportunidad de compartir con nosotros estas instancias gracias a los avanzos de tecnología que en el mundo de hoy tenemos. Estamos en tiempo de Adviento y en este tercer domingo la palabra del Señor que hemos escuchado, que vamos a escuchar, nos coloca como tema central de nuestra meditación la alegría. Alegría porque el Señor está cerca de nosotros. Ya se acercan los días para la gran solenidad de Navidad. Cristo que viene como nuestro Salvador. Y por lo tanto en este tiempo de preparación debemos vivir e intensificar nuestra alegría. Alegría porque vamos a recibir nuestro Salvador. Alegría porque el Señor ya se encuentra en medio de nosotros como nuestro Salvador. La alegría también porque somos llamados a convertirse al Señor. La alegría del cristiano radica profundamente porque él debe convertirse al Señor o cuando está convertido al Señor. Lejos del Señor no somos alegres, somos personas tristes. Porque alejarse del Señor significa estar o tener una relación totalmente llena de herida. O simplemente aceptar que estamos en pecado. El pecado nos aleja del Señor. Nos aleja de nosotros mismos y nos aleja también de los demás.